Chachareando ¡Desejamos el niño! ¡Guriburiski! ¡Yay! Bienvenidos a esto que se llama Chachareando Chachachareando Saludos para mis amigos del Youtube Acá los de Trampado Chachareando ¡Jajajaja! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Chachareando porque nosotros Aquí está la pura oferta, vean señora ¡La pura oferta y la pura ganga! ¡La pura oferta y la pura ganga! ¿Cuánto cuesta este niño, señora? ¡No, no, no! ¡Lo regala, verdad! ¡Tráetelo, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡La corona de nuestro Señor Jesucristo! A ver, a ver, tómala, tómala ¡El original! A ver, vamos a ver si es la original porque ya ves que luego venden piratería ¿Cuánto cuesta? ¡Veinte! ¡Veinte pesos! ¿Y es la original? ¡Ay! Es la original, ¿verdad, señor? Es la original Todo lo que el mundo se viene a encontrar aquí en la chachareando ¡Hay que ser la poca! ¡Pero la chava! ¡Jajajaja! Están despecando, eh! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven! A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más hay? ¡Mira el chupirisqui, hijo de chupirisqui! ¡Chupirisqui de todo, eh! ¡Estos lentes! ¡Ven nada más, eh! ¿Cuántos cuestan estos? ¡Ehh! ¡Cincuenta! A ver, a ver, a ver, póntelos A ver, a ver, a ver ¡Andale! ¡Que la baraja, eh! A ver, va a sacar la luz, a ver ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vemos el de la Blancanieves, eh! ¡Cincuenta pesos, hermano! ¡Cincuenta! 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 ¡Treinta! ¡Treinta, hijo! ¡Treinta! ¡Me voy a llevar estos y te dejo estos, eh! ¡A ver, a ver! ¡A que no pague los vendas, eh! ¡Compra una caja de chicles! ¿Cuánto? ¡Veinte! ¿Cuántos trae? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Gracias, carnal! ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¡Hijopete! ¡Se le perdió aquí! ¡Viene a buscarlo! ¡Le va a hacer un regalo! ¡Ahí le va, eh! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡En algún momento va a crecer! ¡Ahí lo tiene, eh! ¡Rieguelo como plantita! ¡Este está de moda, no! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál debes traer? ¡El de Luis Miguel! ¡El de Luis Miguel! ¡El de Luis Miguel! ¡Eso! ¡No tenemos dónde tocarlo! ¡Pero tú tráetelos, Karim! ¡Tráetelo! ¡Va a valer mucho! ¡Este va a valer mucho! ¡Algún día conocemos a Luis Miguel y que lo autografíe! ¡Ahí está! ¡Paga, paga! ¡Ahí están! ¡20 pesitos! ¡Gracias, Jernal! ¡Eh! ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¡30 pesos! ¡30 pesos! ¡30 pesotes! ¿De quién eran? ¡De New York! ¡De New York! ¡Ay! ¡A ver, eh! ¡A ver, mira! ¡Dile que sí me quedan! ¡Aquí vas a ligar, eh! ¡Pasarelo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Eh! ¡Ni me quedan! ¡Ni utilizo zapatillas! ¡Pero por 30 baros sí me los llevo, eh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oye! ¡Yo no sabía qué es esta! ¿Cuánto? ¿Cuánto estas cochinadas, señora? ¡No! ¿Cuánto? ¡20 también! ¡Cuánto! ¡20 señora! ¡Cuánto! ¡Elos son míos! ¡Son míos! ¡Están muy apestosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí se toma la champaña, señora! ¿Qué se toman ahí? ¡Ahí se toma el tepachi, yo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esta cuánto? ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta merece! ¡Ahí se toma el tepachi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, te da miedo ese! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Póntela, póntela! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Ja, ja! ¡Estas son gangas! ¡Estas son gangas! ¡¿Verdad?! ¡Y no Liverpool, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues amigos! ¡Si te gustó el video dale manita arriba! ¡Además de suscribirte! ¡Y te invito a que actives la campanita para que recibas notificaciones de nuevos videos! ¡Estuvimos en la colonia Carmen Cerdán! ¡Y recuerda que los destrampados llegan hasta tu colonia! ¡Aaah! ¡Hasta su colonia! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ya están mediocas! ¡Que veleada la colonia! ¡Pero! ¡Puro bache! ¡Puro bache en su colonia! Los destrampados llegan hasta tu colonia ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia! ¡Los destrampados llegan hasta tu colonia! ¡En la calle, en la plaza nos puedes encontrar! ¡Y con nuestras locuras te divertirás! ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia! ¡Los destrampados llegan hasta tu colonia! ¡Ay!